María Corina Machado, en una entrevista realizada ayer en La Gran Aldea, ella se niega absolutamente, de hecho la respuesta que le dio al periodista es échenle bola a los que piensan que vale la pena participar en las elecciones del próximo año. Ella califica de convivientes, normalizadores, cohabitantes a los que piensen que vale la pena votar el próximo año porque ella afirma que están abandonando la decisión del 28. Mi opinión personal es que usted puede defender la del 28 y asistir la del 28 de julio del 24 y asistir a la del 25 para seguir utilizando la misma arma de lucha. Pero la pregunta que hago a todos ustedes, mis queridos amigos, están dispuestos ustedes, los que me escuchan, que viven en el Zulia y que están en el Zulia.